Desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo más Y ya no puedo más No sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Que me has hecho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento Que pase sin dejarte De pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, no, no No, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y tu voz Y ya no puedo No me sirven No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Me olvido de quién soy Y dónde estás Verte, verte, verte Verte, verte, que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada Lo imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más No sé a dónde voy No sé a dónde voy No es real En tus pocas señales Y ya nada es como antes Me olvido de quién soy Verte 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 que se acabe ya Desde el cielo Odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Y ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo La razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no No, no, no No, no, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Que me has hecho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé No sé a dónde voy Me sirven Me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor A tu amor No sonora No sonora No sonora Quiero verte 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 Que se acabe Ya 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 Desde el cielo Se echo donde estoy y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Bien complejo Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, no, no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más